Llegamos a LEGOLAND Nos encontramos en el hotel de LEGOLAND Y hoy es cumpleaños de una personita muy especial Yo, Luca Es cumpleaños de mi hijo mayor, Luca Y venimos hasta Florida A LEGOLAND Hola amigos Estamos en el salón de cocina de LEGOLAND Música Como pueden ver absolutamente cada detalle de este hotel es de LEGOLAND Este es el baño por ejemplo Osea que parezca un parque de diversiones adentro también Es un baño Y todo esta como, chequen este tipo de detalles Hasta los letreritos del baño Son LEGOS También están los empleados de honor Que resultan ser LEGOS Y el mundo de las estrellas Con muchos famosos de aquí de Estados Unidos Y ahí esta un enorme barco que sirve para armar más LEGOS Aquí en el lobby de LEGOLAND Resort Y en cada esquina hay figuras hechas de lego Que están increíbles Increíbles Música 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 Ahora Lucas está entrenando en la Academia Ninja Go Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Lucas, estamos en el piso de aventura Su misión, si decides aceptarla Es encontrar nuestro cuarto ¿No necesitas saber el número? Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Vas a ir habitación por habitación, ok 525, 525, sigue el mapa ¿Hacia dónde irá el 525? En esta ocasión viene manejando Luca Y creo que vamos a chocar Luca, da vuelta, da vuelta, da vuelta Luca, los vas a mojar Luca, los vas a mojar No, no, no Luca, los vas a mojar Si alguien no sabe, Luca es un experto para la nadada Es uno de los mejores nadadores que conozco en la vida Y no estoy exagerando, no es porque sea mi hijo Está, está muy, muy, muy cañón mi pequeño Luqui ¡Gracias! 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 Y yo esta construcción que hice es suficiente para que Luca se pueda subir, pueda ponerse así como de pancita y pueda nadar ¡Gracias! 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 ¡Qué padre! ¡Gracias! 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 Amaneciendo y miren, nos llevó al periódico Ah, el único de este hotel Es que está un poco incómoda la cama, ¿no? Todo está, la neta, súper fresa En el sentido de, es para niños muy chiquitos O sea, el parque en general es para niños muy chiquitos Si tienen niños de esa edad van a estar muy contentos Si no les gustan las aventuras fuertes, este es su parque Pero realmente esto es como para disfrutar visualmente Miren eso Está padre todo lo que ves Hacia donde voltees, está bonito, está lindo Sin embargo, o sea Vean la cara de emoción que tiene la gente ¿Escuchan algún grito? Yo tampoco Si están contentos, allá ya escuché un grito ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.